SANTIAGO RAM DE GENERACIÓN VERBAL PASAO TELE, PELELE, NO VENDA EL PECAO PITEAO, ANDAMOSAO, TASAO, LO VEO CANSAO PELAO AL RAZO, CON RAZÓN Y CORAZÓN, CON CORAZA, CON SAZÓN LA CANCIÓN QUE TE PASA COMÓN, DON RAMÓN EN OIL CON EL OZONO OSOS GRANDIOSOS Y COGOYOS PEGAJOSOS SONO LÍRICA PLEAO, CITILICITAS EN LA CITY PITO Y COMPITO, QUITI PUM QUITI PAPA CON EL RAP, MI STICK, DUELASTIC COMO CURNICOBA, ZORRA A LA ALCOVA NI LA DOCTORA, POLO TE SALVA HORAS SEÑOR JESÚ, NO TE SALVA DEL VAMPIRO COLMILLOS FILOSOS COMO CUCILLOS CHINO ATINO CON LÍQUIDO, VINO CAMINO ERGUIDO AQUÍ NO TERMINO, MI AMIGO SIGUE PUTO SEGUIDO SANTIAGO RAM DE GENERACIÓN VERBAL RABAPAIN, HATURUIDOS CON LA PUERTA DE MI FRIESTILE YO EN ESTE GAME PONGO EL PLAY EN TU FACE PONDE Y PAM PAM, ABREL BRAIN SANTIAGO RAM DE GENERACIÓN VERBAL RABAPAIN, HATURUIDOS CON LA PUERTA DE MI FRIESTILE YO EN ESTE GAME PONLE EL PLAY EN TU FACE PONDE Y PAM PAM, ABREL BRAIN SUBO COMO EL HUMO QUE CONSUMES Y ME ESFUMO SUDO LA POLERA SUMO FRIESTILE EL LACERO UN SUMO LA CROQUERA PESO VESO LOS VERSO DEL DE VERAS PERAS QUE ESTOS VERAS TE ALTERASTE TE ENTERASTE SI NO ESPERAS TE VAS ADEMÁS 50 NO TE DAS DESPEGO DE LA FASCO LÍRICAS EN EL COMPÁS CON UN PACK, UN PACK DE TRACK CON MI COMPA PAPA PAPA NA TACAN A UN PACKAN NI GANA NA DE NA CARAMBA SACAL GAN YA 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 YEN ROYA A YA YA CALLEN CUAL CRECHECA DOBLE H CHECAS COMO AHORA MAS SIN DEMORA AMOR AL ARTE TE AFLORA ES HORA DE LA EUFORIA POR EL FREESTILE DEDICATORIA